En minutos más tarde se conocía que la Comisión de Finanzas dio dictamen favorable al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el periodo 2013. A pesar que prevén leves modificaciones, la iniciativa está programada para su aprobación el próximo martes. En plena sesión permanente, nueve integrantes de la Comisión de Finanzas firmaron el dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. El monto final quedó en 66.985 millones de quetzales. Sin embargo, la Sala Legislativa propuso una serie de enmiendas para incrementar la asignación de algunas entidades. Aportes importantes como el tema de mejorar y apoyar a los tres diferentes cuerpos de bomberos, así como el Instituto de Defensa Público Penal y al organismo judicial a través de sus diferentes instancias. La Universidad de San Carlos también resultará beneficiada. El ministro de Finanzas considera viable la redistribución de esos recursos porque se trata de un monto bajo. Estamos nosotros conscientes de esas necesidades de recursos. Lo que nosotros queremos evitar es que estas asignaciones que se les van a dar a estas instituciones no perjudiquen otros programas u otras instituciones. ¿Se varía el monto? Sí, se están reasignando. Ellos están haciendo una propuesta ahí de reasignar, pero realmente, miren, yo estoy verdaderamente contento con las propuestas que están haciendo los miembros de la Comisión que van a presentar al Honorable Pleno del Congreso porque esas modificaciones no superan los 100 millones, los 103 millones de quetzales. Para evitar afectar el presupuesto de otras entidades, el titular de la cartera del Tesoro propone reducir el servicio de pago de deuda y tomar los recursos de ese rubro. Aunque la bancada oficial pretendía aprobar el proyecto este jueves, la falta de votos obligó a suspender la sesión permanente y la Junta Directiva convocó para el martes 23 de octubre. Cuando se espera, se ha incluido una agenda de urgencia nacional. La Comisión Legislativa también dictaminó el presupuesto del Congreso de la República, con un monto superior al anunciado por el presidente Woody Rivera, 700 millones de quetzales. Los congresistas atribuyen el aumento a un aporte para el Parlamento Centroamericano. En Cámara, Leonel Gudiel, reporta para Noticiete, Ángela Alonso.